Vamos, caballero, ¿me creen capaz de cantar como Arjona? Confía en mí, confío en que pague primero hermano, se añada confianza y se añada todo. Empezamos con Ricardo Arjona y sonaría así. Vamos a aclararte si es un viento y desastro a policía y yo para andar huyendo. Vamos a aclararte y te repito que lo tengo todo el día para seguir descubriendo. Si esto fueran olimpiadas, romperías todos los récords y tenemos el momento. Vamos aclarando este pendiente, yo soy tu propiedad y mierte de hacerme el modo. Quítate el complejo deteriente, que un amor sin libertad dura lo que me sonó. Son iguales los defectos que hoy me tiras en la cara y que el príncipe era perfecto. Vamos aclarando el panorama Yo no soy un crucigrama, soy un paramansoquista. Yo no sueño, soy el que es el Caribe, por tu rol de detective y mi vida aprende el objetivo. Yo busco un sueño y tu testigo. Pero la evolución de la música ha sido grande y hay personas de la nueva generación que no conocen a Arjona. Es lamentable, pero es así. Yo me entré a mencionar que la canción que viene a continuación, no hay nadie en este bus que no la conozca. Pues es ese tipo de canciones que nunca pasan de moda. Como invitador me voy a hacer el reto de cantar como un hombre y una mujer en la misma canción. Esperando que sea de su agrado, sé que la conoces muy bien y más o menos diría. ¡Hace dos años y un día que vivo sin él! ¡Hace dos años y un día que no lo vuelto a ver! Yo que yo he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero a mí lo mirando de fondo, la noche es muy bien. Pero a mí lo mirando de fondo, la noche es muy bien. Olvídate de todo lo que tú para eso. Y esa suerte de ser también lo que siento. Pero mire, yo no sé cuál es la obsesión de ustedes las mujeres dedicar la canción que viene a continuación. Pues como imitador me ha tocado cantarlas hasta las bodas. Y a pesar de que ustedes están dando el paso de recién casados, la mujer se la dedica al novio como si ya no hubiese montado los cuernos. En serio, mire, mujer que se respete ha cantado estas canciones, que sea una vez en la vida. ¿Sí? Trata de dos amigas, bueno, unas supuestas amigas. Empezaríamos con la viva mexicana Ana Gabriel, bueno, y después vendría la española, mi guitarra. Esta canción les encanta, no sé por qué, pero es una obsesión que en todos los carabóques, aunque sea una vez la canta. Y más o menos diría así. Así va para acá. Amigo, tengo el corazón herido, el nombre que yo quiero sonar. No, lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de invocación, no puedo acabarlo. Amigo, tengo el corazón herido, llorando de invocación, no puedo, llorando de invocación, no puedo, llorando de invocación, no puedo, llorando de invocación, no puedo. Amigo, tengo el corazón herido, llorando de invocación, no puedo, llorando de invocación, no puedo, llorando de invocación, no puedo, llorando de invocación, no puedo. Amigo, tengo el corazón herido, llorando de invocación, no puedo, llorando de invocación, no puedo. O eso es que es lo que creo yo, caballero, buenas noches. En algún momento de la vida usted le ha dedicado una canción a una mujer hermosa. Entonces él todavía pertenece al escaso grupo de hombres que todavía dedican canciones a la policía. Pero la cosa no puede ser injusta, usted le ha dedicado a canciones, en Tramilenio. Pero en Tramilenio. No hay día de estar, que bueno. Vamos a irme a lleno con usted, la voz en los niveles del vivo de Juárez, Juan Gabriel, para poder interpretar la vecina. Me tengo que meter en personajes, ¿cierto? Claro. No hay día de estar, que bueno. Por favor, mi amor, mi amor, mi amor, ¿quién te paga por mentir? Y mejor dile la verdad, sé que te vas a abandonar. Y se moría, ¿por qué lo haces? Por ese muñeco de acuerdo, mi amor. ¿Tú crees que yo no me doy cuenta? ¿Y lo que pasa es que no hice más problemas con Ramón? Hola Ramoncito, mi amor, ¿qué te vas a irme, mire? ¿Pero por qué tan serio, chiquito? A la parte seria, muchacha. ¿Qué es un gran perro para mí este caucho, mi amor? Eres el chocorrama que le hace falta estar polvulando. ¿Dónde quieres ser mozosos en la casa? ¿Te parece, chiquito? Mira que tengo la vacuna del COVID, mi amor. Pero, señor, señor, a lo mejor usted me va a preguntar el hecho de por qué no, para yo me llamo, debería intentar, ¿no? ¿No? Mi razón por no entrar a yo me llamo no fue ninguno de esos artistas. Mi razón por no entrar a yo me llamo fue por Feu y yo lo admito. No, no es río. ¿Por qué? Señores, tengo 19 años imitando voces. Hoy en día interpreto 36 artistas diferentes, de esto vivo. Pero uno de esos artistas se tardó 12 años de mi vida para convertirlo a mi juicio en mi mejor personaje. Porque hago esto un poco rápido debido a que ya el bafle se me va a apagar. Y empezamos con esta canción que yo sé. ¿Pero quieres el hombre si eres bien? Sí, sí, claro. Este es mi mejor artista, él es Romeo Santos. Sé que debe estar pesando, papi, pero usted no tiene ni la sombra de Romeo. Yo sé, señor. Pero la mitad de mi vida se fue practicando esta voz para que pudiera sonar así. Hay una mujer que domina mis sentidos con solo mi miedo. Hay una vida mía y a otro hombre esto le puedes usar. Pero, ahorita entra el coro de la canción y usted va a creer que esto está manipulado, grabado y que no soy yo. Así que voy a señalar a alguien hasta que esa persona no le van a responder. Yo no voy a cantar con la canción. Así que se da cuenta que esto no está manipulado. Bueno, caballeros, cuando usted quiera. ¿Cómo no te gustan? Yo no voy a cantar con la canción. 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 Y solo por un beso, con el coro de ella soy feliz. Tan solo por un besito. Te llevo a mi comida y ni siquiera me conozco bien. La gracia significa que estás en serio Cuando me subes un amor, yo estoy bajo con Dios Alcanzan esos días de emoción Si no hubiera pinta sonando más o menos así Soy lo que es tan sensuado Que mi motivo me excita, no me canso de estar Pero, ¿sabe usted la diferencia de Romeo Santos con otros intérpretes? Que a mí me toca hacerlo porque hay personas que me dicen Nah, por qué serie es el bafle que va a hacer usted, ja Para las personas que han escuchado a Romeo en canciones, conciertos o alguna entrevista No sé si me estoy equivocando, usted me dirá si estoy en lo cierto Pero es que el tono de voz de Romeo Santos es bastante distinto Cuando interpreta una canción y se dirige al público, ¿cierto? Así que para quitar las dudas, estamos en un servicio que va a San Mateo Y son las 7 y media ¿A la inmediato? Ok, se vaya, ¿ok? Ya veis quién me lo ganó, nació un aplauso si cree que lo hago bien Está de acuerdo con mi forma de trabajo Muchísimas gracias por su aplauso Pero su aplauso no paga ni arriendo ni servicio Y la sonrisa no se la veo con tapabocas, así que falla Y dirá, no tiene dinero, no se preocupe, tampoco tengo Y nos va a demostrarle mi talento y robarle una sonrisa Esta es mi manera de trabajar para JMB en production Encargado de hacer eventos musicales en Plaza Impeleal Portal 80, Calisma Centro Mayor y Gran Plaza Debido a la pandemia, no permiten hacer un evento de 50 personas en un centro comercial Pero sí de 300 en horas pico de Transmilenio A partir del 11 de diciembre, o sea de hoy en 8, yo vuelvo a tener trabajo Así que no voy a estar todo el tiempo agodiendo de la existencia Esto lo hago por un receso laboral y el sustento alimenticio de mi familia Así como usted ama su trabajo, le puedo asegurar que yo también amo el mío Hay un dicho que dice, trabaje en algo que le guste Y no va a trabajar ningún día de su vida Gracias a Dios y esto me pasa, así que lo espero en otro tipo de escenario Bendiciones para cada uno, cuide bastante su salud Pase una excelentísima noche